Pues nosotras somos Iria Claudia Iria, somos ALEN Sociedad Cooperativa Gallega, una cooperativa de trabajo asociado que ofrece servicios de consultoría para integrar la sostenibilidad. ALEN significa ir más allá y es nuestra apuesta para ir más lejos integrando la sostenibilidad. ALEN nace de la visión compartida sobre la necesidad y la oportunidad que hay en acercar la sostenibilidad al ámbito local y lo hacemos basándonos en tres ejes, Economía Circular, Acción por el Clima, IODS y Agenda 2030. Nosotras ofrecemos a nuestros clientes servicios de consultoría con servicios que nos sirven para identificar qué es lo importante y cómo tienen que ejecutarlo y después también proyectos ligados al conocimiento, charlas, eventos de sensibilización, formaciones a medida o capacitación y también proyectos más de innovación social como transferencia de conocimiento e iniciativas propias que incubamos dentro de ALEN. Desde ALEN las tres socias intentamos satisfacer una necesidad personal de crear valor y colaborar con entidades locales de manera que dejemos un impacto positivo en el territorio. Los principios cooperativos se basan en los propios principios de desarrollo sostenible y en todas sus dimensiones. Además creemos que las entidades deben enfocarse en las necesidades de sus grupos de interés y el modelo cooperativo pues nos permite desarrollar nuestro negocio con coherencia.